y heart light presentan crazy taxi city wars amigos ya vamos a empezar un nuevo video de 2019 para acabar todas las ciudades de crazy taxi todas las modalidades y misiones las ciudades las puedo acabar fuera de línea en esta ocasión vamos a quitar el sonido tenemos un sonido para cuando juguemos no tengamos infracción de copyright de serio nos ha llegado infracción de copyright amigos no me gusta nada de esto muy bien vamos a jugar primero con las misiones de la ciudad taxis retro 8 muy bien mientras jugamos sabes quién soy seguro que no soy un tipo cualquiera alguien que necesita que lleven sin hacer preguntas o sea quién es ese en modo de historia listada este trabajo es totalmente legal tengo un negocio absolutamente legítimo de barrio chino aquí estoy yo esperando mi taxi yo tengo un nuevo trabajo pero en este nuevo taxi aquí vamos vamos con el monaco clásico vuela número 8 barrio chino a a a me la a a a a a a a a a así se le llevamos reunidos con yo y en el hotel y choque de ambulancia y ya todas las tallas jefe y 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 si conseguida y por el pijo y en el que me quedan Gracias por ver el video. Mientras jugamos con unos cuantos normales, ya después vamos a pasar a la siguiente ronda. Pero tenemos que mojar a todos nuestros taxis hasta que tengamos dinero. Aquí vamos. Budget. 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 Decidi. Dependente. Decidi. Subtitulado. Diferent. ilye ن meanings. Det 이� bicicleta está. ¡Increíble! ¡Increíble! Tenemos un bolígrafo y completamos los patines en los fotomaletines Vamos a poner las orificaciones de mejoras Mejora Vamos a ver ¡Increíble! ¡Increíble! volvimos hasta la ultima para la playa amigos vamos a vamos a recordar que vamos a ver No me estoy. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos hoyotras de gasolina así que vamos a intentar hasta mejorar nuestro aquí. ¡Gracias! 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 El de playa es el Boogie Surfeo, el Tubocadi, el Boogie Boogie, no me siento el tunante, y el Fregoneta, o sea, una combi, el clubeo tipo M, el Coche con Clase, el Glamour Amour, el Centellas, William 57, el Corvaceo, Splinter MK1, maravilla de futuro, por ejemplo, el 260 es este coche, el Bólido, el White Ranger y el H720, estos son los que tenemos hasta ahorita amigos. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!